Hace tiempo que se viene trabajando en la concreción de este proyecto en el barrio industrial. Tiene que ver con la concreción de un nuevo circuito biosaludable que los vecinos de esa zona vieron con buenos ojos. Es por eso que aunaron sus esfuerzos y comenzaron a trabajar. Y las obras están marchando. Hubo varias actividades. Sobre este tema dialogamos con Karina Kenech. Bueno, la verdad que este fin de semana fue de mucho movimiento tanto en el circuito, en el biosaludable, como así también en el barrio, ya que el día sábado en la EPET hemos realizado el festejo del Día del Niño, donde la verdad que la concurrencia fue sorprendente. Vinieron alrededor de 70 niños. Nos quedamos cortos, digamos, porque pensábamos que iban a venir menos, pero por suerte vinieron más chicos acompañados de algunos padres. Y se hizo un festejo, la verdad, muy lindo. Lo que aprovecho este medio para agradecer a la municipalidad, al Consejo Deliberante, que han aportado, digamos, los elementos para poder hacer ese festejo, pero también a las mamás, que el día viernes estuvieron reunidas y han hecho todo casero, facturas caseras, tortas caseras. Así que fue una tarde muy linda. Y aprovechamos también para agradecer al director de la EPET, que prestó sus instalaciones. A la par, estuvieron trabajando, digamos, los hombres el día sábado, desde muy temprano, donde están haciendo los muritos de contención para el sendero, digamos, para que eso pueda contener las piedras, el ripio, donde después se va a poder caminar. Así el mantenimiento va a ser más fácil y menos costoso. Queremos aprovechar también para agradecer, digamos, al señor Keller, que está donando las maderas, digamos, para hacer esos muritos. Y a los vecinos, que sabemos que de lunes a viernes trabajan y el sábado, aún así, van, se reúnen y, digamos, están avanzando bastante bien. La idea es que con el transcurrir del tiempo no lleve las piedras que se van a colocar ahí, ¿sí? También quiero aprovechar, digamos, de invitar a los otros vecinos que por ahí no se han acercado, que vengan a colaborar, porque por ahí siempre son, digamos, los mismos. Y por ahí necesitamos, digamos, el apoyo de otros que nos vengan a reemplazar un poco, ¿sí?